muy buena gente seguimos bien gente estamos aquí abajo me acabo de tirar justamente os acordáis que acabamos justamente ahí arriba no había matado los dos hipopótamos de todas las narices gente vale os comento un poquito por encima gente lo que ha pasado esta no es la misma partida que está bueno en realidad si gente pero digamos como que vuelto otra vez a repetir he vuelto otra vez a empezar gente porque he estado grabando después de aquí he estado grabando un par de capítulos más gente pero llega un momento en que la cosa se ha salido de madre se ha ido de las manos yo era me he tirado un capítulo entero ragueando gente porque el juego yo lo siento profundamente para el que sea fanboy o sea lo que sea pero el juego está muy roto gente y el juego tiene 20.000 fallos por todos lados gente y la verdad es que me estaba tocando ya muchísimo los huevos gente hasta el punto en el que ya os digo prácticamente los vídeos lo que pasa es que los malos que ya los he borrado gente no voy a poder verlo le he pensado en subirlo no del palo como un poquito como de humor no para que os ríais de mí de todo el rato ragueando pero básicamente gente digo no puede ser no digo no puedo estar no puedo estar todo el rato esperate donde está esto gente aquí no puedo estar todo el puñetero rato gente ragueando por todo digo no no se puede gente así que decidido eso empezar de nuevo o sea empezar de nuevo desde justamente desde este punto desde la pelea contra los hipopótamos gente y cuando estaba grabando otra vez esta parte gente me he dado cuenta está ya cuando llevaba medio vídeo gente que me he tirado medio capítulo con el micro apagado como el mando de play y si está la luz apagada significa que está el micro encendido y si está la luz encendida que está el micro apagado o sea es como digamos lógicamente es como al revés no porque normalmente tú si quieres encender el micro no le da y enciende la lucecita del micro se supone pero es el porqué ya estaba ya tan calentado de del juego que me he tirado medio vídeo y cuando me he ido la cuenta de ganda ya te y lo vuelto a empezar así que gente vamos al lío segunda vez que intento esto no debería de intentar porque estoy ya está un poco hasta las pelotas de intentar lo más más del raggy play que me he pegado antes pero bueno vamos al lío gente cada vez que el problema gente que ya me está el otro dando por culo es la cuarta vez ya que hago esta pelea gente pues todavía o sea sigo sin verle el sentido a esta pelea gente os lo prometo vamos a tirarle de esto venga gente el fuego le hace mucho daño a esta gente ahí está sobre todo en la parte de atrás que le quita le quita pieza y cosas así gente es que gente una de las cosas que me llevo quejando un rato durante que me he estado quejando durante el gameplay es esto tío es que no tiene ningún sentido el el combate tío vamos a meterle rápido ahora que está como vulnerable ves gente es que no me entero eh es una locura el combate que una locura el combate gente es es que no te enteras de nada mira, 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 que casi me matan gente a ver si caen ya pues ya os digo que me cuestan estos dos gente y es la cuarta vez ya que me enfrento a ellos eh bien, bien, le he dado ahí donde le pica bien bien, gente, bien la verdad es que ahora que lo pienso gente no debería de haber empezado a grabar ya gente porque es súper mega tarde o sea, de hecho a estas horas es cuando no debería de estar grabando porque puedo despertar a la gente dormida aquí en la casa gente pero bueno, es que no sé no me podía quedar con el con el resquemor gente pero ya os digo que han sido unos gameplays de mierda gente y quería remediarlo gente yo estoy aquí gente para pasarlo guay grabando gameplay vosotros estáis supongo que para pasarlo bien también viendo mis vídeos y ver a una persona raguear constantemente eh, no eso no es divertido gente así que por eso gente no por eso básicamente esa es la razón por la que he borrado los otros vídeos gente no cuando ya pero bueno a ver si ya va un poquito mejor el gameplay de hecho no sé si misiones principales aquí principal puerta de la muerte gente vea las coordenadas recuperadas de la aguja no sé si esto es no sé si uno de los capítulos que he borrado eran de de la historia esa principal pero no sé es que me ha dado mucho coraje la principal porque parece un recado más bien más que una más con la misión principal parecía un recado gente ya tenemos sabotaje para digamos hackear las máquinas mire 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 ping 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 está muy mal el juego eh está muy mal el juego eso sí no le voy a negar vaya y no espero que no lo toméis como rague o no pero que os comento que el juego está muy mal eh ojalá estuviera mejor porque a ver no me he gastado realmente pasta he dado ya sabéis algunos de los que me conocéis ya sabéis que lo que hice fue hacer como un cambio no en el que entrega un par de juegos y te sale por la mitad y lo que hice fue entregar más juegos todavía que no no jugaba y me salió este completamente gratis pero gente que está el juego muy mal que a esto le quedaba unos mesecitos de de pulido eh le quedaban unos mesecitos pues bueno gente ya tenemos esto que sirve para hackear y que se pongan digamos como de tu lado las máquinas gente espérate vamos a vamos a crear esto vale así mismo venga cuidadito eh venga let's go no vale a ver si pudiera sacarle otra vez una pieza gente que en esta partida o sea la de esta que estaba grabando gente que me he dado cuenta al final que no tenía ni el micro puesto golpe crítico ahí vais cuidadito que se vuelve se vuelve malo después mira esto ay ahí está esa parte gente ay esto gente ya lo conseguió vale esto era bueno gente para una vale bueno no sé si se lo arranca al final registrar cabador bien no a este no se lo he sacado pero al otro si le he sacado ya la pieza esa morada gente que era el resonador de no sé qué historias que eso sirve para no me acuerdo si era para mejorar el último arma no o sea el arco que tenemos chiquitito este arco vaya para mejorarlo al tope y desbloquear el hueco para la bobina muy interesante por cierto y lo que me faltaba era la parte esta como del pecho con la que echan el sonido este sónico los cavadores me faltaba esa parte gente esto de los recursos esto por aquí ahí está he gastado la poti por la puta cara gente uy por dios bueno no he gastado no he gastado muchas potis gente lo hemos hecho bien él está aquí cuervo vale carne de o vaya gente pues vale ya una vez hemos hecho esto vamos a llegarnos aquí vamos a llegarnos ahí gente echamos un guardadito de acuerdo y vamos a ir a por un cuello largo no sé si colega tírale ya porque no no sé si acordáis en el primero que tenías que hackear como una especie de jirafa gigantes que te desbloqueaban parte del mapa y toda la pesca gente que de hecho no sé si no se llega a ver desde aquí pues vamos a hacer uno de ellos gente el primero son muy poquito por lo que he visto en el mapa me parece que son cuatro o cinco creo que solamente en el chillutown me parece que eran muchas más creo que eran por lo menos doce o por ahí era una burrada date date brillo sigo recibiendo una señal de mi foto ese ruido habrá un cuello largo cerca podría sabotearlo para obtener datos sobre las indeviaciones sí por ahí enfrente está el cuello largo ¿veis esto que está como reventado allí? esto guardado rápido bueno, esperate guardado manual gente vamos a echar un guardadito manual por aquí sí, este sí venga llegamos doce minutetes gente a ver qué más cositas nos da tiempo hacer venga montar es justamente allí y de hecho bueno, espérate esta persona ¿qué pasa, tío? a ver, vamos espérate a ver, vamos a hablar con ella escuchar rumor y me tengo que sentar en serio ¿en serio? venga ya, tío un buen consejo vale gracias, eh necesitan refuerzos es verdad, gente hay que echar un vistazo antes de ir para allá gente porque después mire, mire ahí está mira, qué guapo, tío Pascal es que me han traído pues, gente vamos para allá ¿qué os iba a decir yo? por aquí, gente ya os digo es que ahí hay una mierda de esta gente que siempre me toca las pelotas allí, gente y más delante allí, ahí mira, ahí está vámonos vamos a meterle con tío 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 tío, le hemos quitado el ojo creo, ¿no? sí mira que tú no, el ojo está aquí analizador ahí va a ver, ¿qué va a decir yo, gente? ¿hola? ahí, me pica la cara, gente tío, muérete ya porque no vea, tío a la caló, vi necesitas dar su casa y lo cuidadito que puede venir el otro también o no vale vamos a poner esto a tope esto también vale, de este no podemos, gente ok mira, se va a poner a llover bien, bien, bien esta ambientación me gusta mucho más que la otra vamos a hablar con esta gente y que me he quedado viendo a esta gente antes y me he dado cuenta de nos ha salvado la vida y ha salvado la cosecha que transportamos los Uttaru están en deuda contigo Aloy soy Daen ¿dices que esa es toda una cosecha? la plaga roja que nos rodea ha marchitado nuestros cultivos lo poco que llevamos lo recogimos en la linde de las llanuras ¿entonces esto es territorio Uttaru? así es Cantoyano está al final de este camino allí no encontrarás a muchos que vengan de fuera como tú mi gente es muy reservada pero si andas corta de armas o suministros conozco algunos dispuestos a comerciar contigo toma no es gran cosa pero es lo menos que puedo hacer no puedo aceptarlo insisto la bondad que sembramos da sus frutos gracias daen adelántate di que tenemos la cosecha y hace falta un senador vale que la tierra florezca a tu paso también me voy si pasas por Cantoyano compartimos comida en el círculo norte daen es cocinero haré que te prepare unas provisiones decentes voy a intentar acercarme si puedo ok gente pues ya digo justamente cuando estaba grabando me quedé por aquí mira tinte desbloqueado me quedé por aquí justo porque me di cuenta justamente aquí que tenía el micro apagado macho buenísima buenísima vale esto ya está gente vale pues vamos para allá gente a ver el problema es que tenemos aquel de allí y va a llamar va a alertar a 20.000 bichos opa creo que lo hemos dado ¿no? no estoy seguro yo digo yo que el bicho este no se le puede hacer nada y al al pájaro el problema gente es que el pájaro te ve aunque te meta en hey bueno toma let's go ahí está venga registrar chatarrero vale nos dan un montón de cosita por culo tío yo estoy ya harto de mirar el tema de la por la cara es muy complejo y hay muchas mierdas hay muchas cosas para mejorar muchísimos tipos de materiales y chorradas de esa gente ya iremos mejorando lo primero que pillemos eso que atravesando el de la O sea, cola de surcacielos De color morado, tío Es que encima gente Estáis viendo, gente Estáis viendo, por favor, gente Vosotros estáis viendo al bicho Está muy roto el juego Vale, mira, por lo menos le hemos quitado eso Mira, el zorro Nos da cosillas, gente Está muy roto, gente El juego, las físicas, todo eso está rotísimo Habéis visto, ¿no? Esos cambios bruscos Claro, tú estás Tú estás así apuntándole en el aire, ¿no? Para seguirle la trayectoria, ¿no? Según cómo tu cerebro, ¿no? Interpreta cómo va Cómo se va a desplazar Según la física que tu cerebro conoce, ¿no? Y de repente empieza a pegar esos tirones Se va para abajo, para arriba Y es que te despista totalmente Es que no tiene ni puñetera idea De dónde cojones se va y el bicho Pues está muy mal, gente No tiene ningún sentido eso Vale Eso que es el cuervo Por la cara Vamos a mejorar esto O sea La física está muy mal en este juego, ¿eh, gente? El personaje realmente Tomároslo como una crítica constructiva, ¿eh, gente? El personaje tiene lo que es la inercia El movimiento, la física Mira, fijaos en esto Mira En esto de aquí Fijaos en el saltito este, gente Mira, atraviesa toda la escalera, gente Y ahora, fijaos aquí ¿Habéis visto lo que acabas de hacer, no, gente? Tiene la física un poquito... Por eso digo, gente Que el juego, igual Si lo hubiesen pulido Un par de meses o tres más No le hubiese venido mal, ¿eh? Pero para nada, gente Para nada Le hubiese venido Vaya de perlas Y muchas veces El tema este del parkour Muchas veces está Está bastante roto, ¿eh, gente? Quitar celula de energía Venga Let's check Mira, mira, mira ¿Veis, gente? La física está muy mal, ¿eh? Vale, yo estoy escuchando gente por ahí Yo digo, no sé si eso lo he comentado Durante los capítulos estos Que al final he borrado Por el tema de cojones Ah, vale Esto que brilla de aquí No veas, ¿no, tío? Pica Vámonos para arriba Porque pica Que no sé si ha sido Lo he comentado en esos capítulos Que he tenido que borrar Porque ya os digo Se me está viendo de las manos el rager Que llevo dentro, gente Pero Estoy viendo por un montón de sitios Gente en YouTube En Twitter En un montón de sitios Estoy viendo gente que dice que Este juego es lo más Tocho gráficamente Que han visto en su vida Que no hay nada que se le acerque En cuanto a todo, ¿eh? Física Todo, todo, todo Y no puedo estar más en desacuerdo, ¿eh, gente? O sea Del acto fast No tiene nada que ver con eso Del acto fast Llega a unos niveles Excelsos, gente Os lo prometo, ¿eh? Lleva O sea Lleva lo que es O el videojuego El concepto, ¿vale? Que no es de mundo abierto como este Y por eso es una de las razones Por las cuales me quejo siempre De los mundos abiertos Si no te va a salir bien El mundo abierto Si va a tripear de esta manera No haga un mundo abierto Hazte una historia Como un del acto fast Algo Algo Coño Que también te dure tus 30, 40 horas Pero que, gente Que vaya eso Como un puñetero tiro Vale, ahora desde aquí arriba, gente Ya podemos subirnos al 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 cuello largo, gente Let's get Más para arriba Pero ya os digo Que del acto fast No tiene nada que ver con ese Juegan otra liga totalmente Y Si este juego se ve tan bien Es porque Está corriendo en una Play 5 Y te deja que las texturas Se muevan a ¿Sabes? Vayan a 4K ¿Sabes? Y te permiten ciertas cositas Que una Play 4 no te permite Tienes que hacer Magia negra Como hicieron los de Los de Los de Naughty Dog Es cierto que este juego También corre en una Play 4 Y corre muy bien Pero vaya Yo creo que no llega A los mismos niveles Que del acto fast ¿Eh? Porque este de Play 5 Y muchas veces Hay detallitos Que no No Esto estaba muy chulo Gente Lo de escalar el cuello y largo Ahora Lo saboteamos Lo de escalar el cuello y largo Oh que chulo gente Esto Quillilargo completado Gente Tenemos 12 puntos Tengo que mirarme Fijaos Por ejemplo Esto es una Guarrada Gente Ese destello de lente De ahí Fijaos Que llega hasta aquí Una puñetera Línea blanca En medio Esto es una guarrería Es un Pero vaya Y una chapuza Como un pie Muy grande Gente De verdad lo digo De aquí Igual nos podemos meter ¿No? Y aquí nos podemos meter Para cubrirnos De la mierda esta De los De los pajaritos Tío Vale gente Pues ya tenemos esto Hecho No a ver si se han desbloqueado Coño Hay hogueras Cada 5 metros Tío Vamos para acá Aquí está Vamos para la siguiente hoguera Gente Let's go Bueno Espérate Con cuidadito Que como nos vean La liamos Gente Ahí está Guardado rápido Gente Perfisto Perfisto Gente Perfisto Vale Más cositas Más cositas Más cositas Gente Llevamos 27 minutetes Gente Todavía no da tiempo Hacer unas cuantas cositas Más No va a ser un capítulo Especialmente largo Gente Por el tema de que A ver Es que estoy grabando Gente en una hora Muy rara Y no me Preferiría Empezar ya a grabar Mañana Gente Pero bueno Esto está completado Aquí podemos Este La estancia azul Podríamos Podríamos intentar Este Gente Nos llegamos aquí A que venga la montura Gente Ahí está Y vamos a intentar Hacer aquel Ya en el siguiente capítulo Gente Que ya mañana Este ya un poquito mejor Y todo eso Gente Y ya Vaya un poquito más Ya os digo He acabado muy Muy rager Gente Y ya os digo Toda esta parte Ya la he hecho Lo que pasa es que El capítulo lo he borrado Y lo he vuelto a empezar Por eso Porque gente No tiene ningún sentido Lo que estaba haciendo En esa serie ¿Pero ese tío es malo? Bueno Ahí Eso está un poquito raro Toma No Prende que me mata Tú Capullo Vamos por regalo No No Tío Espérate Me va a tocar los huevos La mierda esa ¿Verdad que sí? ¿Cómo que reanimar? Pero si está reanimado ¿Qué cojones? Por la cara A ver Reparar gente Ya está un poquito De tal Pero bueno Bueno ya está A ver Suministro de total Venga a ver Que nos reparen Nos den cosita Guardar Rápido Vale 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 Gente Vale Vale A ver Más peña por aquí Que había para desbloquear Esto O sea Para desbloquear Para Para lootear Gente Vale Me he confundido Recoger lumbre Ah vale Sí Porque le he pegado Vale Vale No te vayas Madera de risco Madera de risco 190 solamente ¿Qué dices? Hostia pues Tengo que volver entonces A farmear un montón Esto ¿Eh gente? Hola No lo sabía ¿Eh gente? Creía que me quedaban Muchas más Vale Este ya está completado Vamos a este De aquí Yo creo que ya Yo creo que podemos hacerlo ¿Eh gente? Vamos por aquí Cuidadito de que no nos vea El Pajarraco de mierda Aquel Vale Eh Tienen jinetes patrullando la zona Vale A ver Espérate A ver si le podemos meter Un flechazo con esta Me han pillado ¿Me han pillado de qué? ¿Me han pillado de qué? ¿Y este de cuándo? Ahí está gente Bien ¡Eh! ¡Eh! Mira, mira El buen teleport Gente El buen teleport Registrar el jinete Este Hemos registrado Vale Vale, vale, vale Vamos Vamos bien Vamos bien Gente, vamos bien Venga Vamos, espérate Mira, aquí tenemos un montón de plantitas de estas Vamos a recogerlas todas, gente Que después Siempre nos estamos quedando sin Sin medicina Aquí tenemos Eh Juditayo ¿Vale? Esto es más Juditayo Hostia Mira, gente Por aquí Puede ser que podamos ir ¿No? En plan estrangis Sí, sí, sí Sí, sí De votar con quien esté al mando A ver dónde está el resto A ver si nos podemos quitar A ver si podemos jugar un poquito más con sigilo Y todo el rollo, gente Que El juego premia mucho el sigilo Miren, 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 miren Ve gente, ese tipo de cosas Por ejemplo Nunca da Nunca da una Con la lanza Cuando hace un ataque sigiloso Jamás le da al muñeco Siempre Siempre pincha la lanza en el aire Si tiene una serie de detalles Que son Son mínimos de juego Doble A Hola Mira, esta Ahí está Voy a ponerme esta gente Porque como no voy a tener que disparar No, no le voy a dar Ni de coña A ver si nos podemos esconder aquí, gente Y nos ocultamos un ratito Anda Nos ocultamos un ratito, gente Y que se reinicie esta peña Porque tal Gente, aparte estoy súper incómodo jugando Porque tengo el cable conectado Ah, vale Que no sirve volver a esconderse No, ya una vez que eso Ya te ven siempre Otro detalle que no me gusta, gente Mi brazo Creo que ya se ha pasado Digamos como el momento de alerta, gente Vamos Vamos a llegarnos Vamos a poner esta Tal Mira, ese tiene Vámonos Oh, eso está guay, gente Que está ahí Que me vayan dando cositas, gente Ahí está Venga Vamos a poner el arco largo, gente Porque con el arco largo Puedo hacer un poco de sniping Pero lo que pasa es que Gente, me pillan todo el rato, tío Es una mierda, tío Me cae con su puñetera madre Ahí está Otro muerto Queda gente Lo que pasa es que No sé dónde están Y ellos sí saben dónde estoy yo Gente, es que hace ya Décadas que dejamos atrás Lo del Si uno te pilla Todos te pillan Hace décadas que lo dejamos Por eso Esta mecánica De que te pilla uno Y te pillen todos, ¿sabes? Y que te sigan Sepan dónde estás en todo momento Me parece un poquito ya arcaica, ¿eh? Y un poquito ya pasada de moda, gente Ya es que Antiguamente Claro, era como una novedad El tema del sistema este de La última posición conocida Pero es que, gente Eso ya debería de ser Un estándar en los videojuegos Si te han perdido la línea de visión Pues no debería de... No es disponible Eso, gente Si tú ya has perdido la línea de visión con el enemigo Se ha perdido la línea de visión con el enemigo Tío No te pueden... No sé No pueden saber que sigues por X sitios, tío Tienen que empezar a explorar por el último sitio donde te han visto, gente No... Yo lo sé Tampoco no es tan difícil de hacer eso, ¿eh? Pero bueno Aquí, no sé Los enemigos este... Mira que chulo, tío Lo del tema del fuego Está guay Este juego brilla mucho cuando... O sea, brilla mucho en el sentido de que Es muy bonito cuando es de noche Cuando es de día es... Bastante feo para mi gusto, ¿eh? Ah, mira Otra piedra de estas asquerosas, gente Vale Sinceramente No sé dónde está el último pollo Cañón demoledor Ah, mira Aquí está toda esta peña Que me he cargado antes Y que tienen cositas Vale Sinceramente No sé ya dónde tenemos que ir, ¿eh? Porque yo me he cargado a toda esta gente, ¿no? ¿Queda alguien más? Sí, queda allí aquel... Aquel pollo Y aquella... Iba a decir la palabra mágica No, pero gente Así de noche sí está muy chulo, ¿eh? Con el tema de la agüita Y todo eso Así sí está bastante guay el juego Pero de día, gente Le han puesto una iluminación Tan rara, gente Os lo prometo, ¿eh? Hay algunas partes que se ven como de color De hecho, eso ha sido un tema Por el cual he estado Ragueando por lo menos 10 minutos En uno de los capítulos Porque el juego se veía como... Amarillento Era muy feo, ¿eh, gente? ¿Qué? Ah, mira Esto... Claro Opa ¿Veis, gente? Muchas veces la hit Es muy raro Vale A ver si lo podemos pillar por la espalda Venga, venga, venga Let's go No, pues no le ha... No le ha cazado Que es iluso Que no se muere, tío Para manda a poti Queda más peña ¿Dónde queda más peña, gente? Esto ya está Destruye el montón de lumbre ¿Cómo? ¿Cómo? Destruye el montón de lumbre Ah, pero está aquí Con plot oriental Vamos a terminar esta zona Y ahora si eso nos llegamos a aquel, gente Si sobra un poquito más de tiempo ¡Uh! Ah, le da igual, ¿no? Vale Correcto Correcto, gente Toma golpe crítico A ver qué vais a hacer con toda esa luz Let's go Ahí cae líder, gente Líder cambia Líder repara Let's go Bien, bien Venga, gente A ver si me voy animando ya un poquito más con la serie Coño La empecé con muchas ganas Y he tenido hasta que repetir capítulos, gente Porque me está dando puto asco el juego Qué mal hecho está, coño Mal hecho en el sentido de que tiene muchos fallos A ver, gente O sea, el juego brilla muchísimo en algunos aspectos Pero palidecen otros Pero tela, ¿eh? Pero tela, tela, gente Y poco se está hablando de los aspectos negativos Se está hablando más de las nieblas de las narices Y tonterías Varia, gente Que de... Esto es lo de la lumbre, ¿no? No Busca el centro de mando Este es, ¿no? Examinar dispositivos Por la cara Me informan de que un soldado de este campamento Ha tenido un rifirrafe con un hijo de Prometeo Os recuerdo que nuestros aliados Son los responsables De suministrar las máquinas que usaremos Para cabalgar hacia la gloria El próximo necio que los incordie Será destripado y abandonado en el desierto Como si fuera carroña Este es el último aviso ¿Bastará con eso? Si es hora que tus sombras nos encaren con los míos Te lo agradezco, Regala Que nuestro pacto nos lleve a la victoria Así que Regala no trabaja sola Esos hijos de Prometeo Le han otorgado la habilidad de sabotear máquinas Esos hijos de Prometeo Y mira, espérate que hay más cositas Hay resto de material explosivo Y esto Pergaminos desgastados Tío, ¿por qué tarda tanto en examinar las cosas, gente? Recoge las entradas y salidas de Luzbaldía Y resalta los puntos débiles del fuerte Vale Y esto Están acumulando lumbre Y por lo que he visto Tienen como para volar algo grande Quieren volar Luzbaldía Y abrir una brecha por la que quepa un ejército Venga, vamos a escalar gente A ver si podemos hacer esto rápido, gente Y ya nos ponemos A ver si nos podemos ir a grabar, gente No disponible Hay que hacer también esto Lo de la lumbre Destruye la lumbre No es esto, ¿no? Barril de lumbre, a ver Coño Y primer campamento rebelde de spec Como que el primero Como que el primero Si ya ha hecho A ver Sumitro de los barriles Vale, esquísla Yo ya he hecho otro, gente No entiendo nada Vale Bueno, nada, gente Pues Mira, aquí tenemos esto, gente Vamos a echar un guardadito manual Y lo vamos a ir dejando por aquí Un capítulo breve, gente Pero es que ya os digo Que estoy grabando Acaban de dar exactamente Las doce de la noche Es raro Y no suelo jugar a eso Gente, llevo nueve horas jugando ya Madre mía Maladora parte que he perdido Sí Ahí va Perdón, a ver, gente Es que sé que se queda como pilla la imagen Pero es porque me sale el cartel El de Todos los slots que tengo guardados O voy a describir No sé qué Pues, gente Lo vamos a ir dejando por aquí ¿De acuerdo, gente? Lo que no me queda aquí ¿Por qué cojones? Ah, vale Porque tiene como Dos mierdas aquí a los lados Y este no tiene dos mierdas a los lados Es como esto Un campamento rebelde Esto es como si fuera un campamento menor Por eso me ha saltado el... Vale, vale Ahora lo entiendo Pues, gente Ya os digo Lo vamos a ir dejando por aquí Parece que Este comienzo nuevo de las... Bueno, este comienzo nuevo de la serie No, coño Digamos, como esta ha vuelto otra vez Porque ya os digo Que estas cosillas ya las había hecho antes Esto no lo he llegado a hacer Pero sí que he hecho lo del El colega Este, como se me ha dicho Este del Cuelli Largo Y todo eso, gente Y, bueno Lo estoy haciendo de nuevo, gente Pero me quiero tomar esto Con un poquito más de... Coño, de pasármelo bien, tío Que es un videojuego, ¿no? ¿Sabes? Pero, gente Tiene tantas cosas mal De verdad os lo digo Que en cuanto tenga Unos pocos de capítulos grabados Y pueda... Digamos, desentenderme un poquito De una semanita o dos Y salga Elden Ring Voy a dejar un poquito de lado Este juego Y me voy a poner... Bueno, lo malo es que después No voy a volver a este juego Y... Merece la pena Que me ponga cuanto antes A grabar todo lo que pueda Pero, gente Este juego hace falta Que lo arreglen, ¿eh? Está muy mal En cierto aspecto Está bastante mal, ¿eh? O sea Tripea muchísimo Cada dos por tres Me encuentro con algún bug O algún fallo Y... Por mucho que sea de mundo abierto Y no sean fallos Extremadamente gordos Y que son muchas fallitos Que ya me están tocando los... Le venís siendo la huevada, gente Así que, gente Poco más Como siempre os digo Muchísimas gracias por estar ahí Gracias por acompañarme, gente Espero que hayáis disfrutado Del capítulillo Que ya me lo estoy tomando Con un poquito más de humor Sé que... Yo he borrado dos capítulos Que han sido tóxicos total Pero vaya Los capítulos anteriores Tampoco han ido muy... Especialmente bien Pero bueno, gente Lo dicho Nos vemos en el siguiente Cuidado mucho, gente Y nos vemos en el próximo vídeo Eso Gente Chao Chao Chao